Si la consorte tuvo sus historias pues el monarca también, y regresan 20 años después, después de 17 años de matrimonio, es innegable que la unión entre el rey Felipe y la reina Leticia se ha edificado en la adversidad. Desde los inicios de aquel noviazgo y posterior compromiso en el año 2003 que sorprendió a propios y extraños por igual, el camino de la pareja real nunca estuvo exento de espinosas experiencias y vicisitudes que lograron sortear juntos. Esta parece ser una constante que por mucho tiempo persiguió al rey Felipe en sus días de juventud. No solamente la soberana actual no contaba con la aprobación de sus padres, todo indica que ninguna de sus anteriores experiencias románticas tampoco, pero ninguna de ellas estuvo tan cerca de cambiar la historia como fue el sorprendente caso de la recordada Eva Sanum. Justamente este 25 de agosto se cumplen 20 años desde que esta despampanante modelo noruega irrumpiera en la prensa internacional, al punto de casi quitarle el protagonismo al príncipe Jaakon de Noruega y su esposa Mete Maritka cuando contrajeron nupcias ese mismo día en el año 2001. Sanum hizo su triunfal aparición pero no lo hizo sola, sino con un inesperado acompañante, el soltero de oro de aquel momento, el mismísimo rey Felipe. La única razón por la cual en este momento no es la escandinava quien ostenta el título de consorte de España y es la reina Leticia quien terminó quedándose con el buen Felipe, se debió a un fallo estilístico de grandes proporciones, el vestido utilizado por la maniquí causó un gran estupor entre los invitados a aquel magno evento, y amén de la recalcitrante corte española y los desfallecidos reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía, quienes no pudieron superar la vergüenza después de que las imágenes recorrieran el mundo. Una vez el rey Felipe quien entonces era príncipe de Asturias tuvo la grandiosa idea de presentar en sociedad a Eva de forma semejante, los reyes pusieron a un lado sus evidentes diferencias para iniciar una lucha sin cuartel contra aquel idilio. Esta vez, los encantos de la monumental rubia no fueron suficientes para convencer al rey emérito, la encontraba tan vulgar después de aquel debut que según fuentes internas de aquel entonces, las discusiones entre padre e hijo se escuchaban a kilómetros. Sin embargo, el rey Felipe intentó dar batalla para defender a quien consideraba la mujer de su vida, pero el ímpetu le duró muy poco, a la encarnizada discusión con sus padres se unió la opinión pública, a la joven no se la consideró digna de ser la futura representante del trono español, entre otras cosas por considerar su actuación como inadecuada y por ser extranjera, lo que le trajo odiosísimas comparaciones con la querida e impoluta reina Sofía. Una consorte foránea puede ser, pero dos era demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!